Choque entre Petro y Francia Márquez por el regreso de Benetti. Al parecer hubo un altercado entre el presidente y la vicepresidenta por el nombramiento del ex embajador como asesor personal del gobierno. Se siguen sintiendo los coletazos de regreso a Colombia de Armando Benetti que en el gobierno del presidente Gustavo Petro se desempeñó como embajador en Venezuela y luego en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, a la que renunció esta semana para volver a formar parte de la administración como asesor personal del jefe de Estado y continuar con su recuperación por temas de salud. El controversial nombramiento que se dio luego de que el ex diplomático fuera denunciado por su ex compañera sentimental por violencia intrafamiliar en España provocó una profunda molestia entre un sector de los altos funcionarios y congresistas aldeados del mandatario, entre ellas la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Al parecer en el Consejo de Ministros que se llevó a cabo en la noche el lunes 25 de noviembre, Márquez tuvo un fuerte encontrón con el jefe de Estado por esa designación, según lograron establecer en el informativo de televisión Noticias RCN. La fórmula de Petro para las elecciones de 2022 fue una de las más vehementes en los rectamos y cuestionó las razones del presidente para que Benedetti retornara al gobierno, lo que provocó un altercado entre los dos funcionarios. Indicaron en ese medio de comunicación que al mandatario tampoco le cayeron bien los reproches de Márquez y le sacó en cara que ella estaba a cargo del Ministerio de la Igualdad, una de las entidades con peor ejecución en su administración, cuando estaban esperando que ella retomara las banderas del proyecto petrista de cara a las elecciones de 2026. Sin embargo, la vicepresidenta le respondió con firmeza sobre los malos resultados en la entidad que tiene a cargo, que está por desaparecer por una decisión de la Corte Constitucional. Y le señaló a Petro que a ella le incumplieron porque la promesa que le hizo en campaña fue la de convertir el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de PS en un nuevo ministerio, sin construir una nueva entidad. Márquez remató su réplica al presidente refiriéndose a reclamos de que pueda la heredera del gobierno Petro con la dura afirmación de que a ella la habían elegido solo por cuatro años y no pensaba quedarse ni un día más. Ministros le hicieron plantón a Petro. En la mañana del martes, el periodista Daniel Coronel, en su programa en la emisora La W Radio, explicó que la negativa de los ministros fue comunicada al presidente justo antes de la hora prevista para el inicio del consejo. Este desacuerdo llevó a una reunión de cuatro horas mientras el resto del gabinete, que no forma parte de la bancada de gobierno, esperaba en la antesala. Entre los presentes estaba Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de APRE. De hecho, el senador Iván Cepeda también expresó su descontento asegurando un total apoyo a los ministros que se opusieron al arribo de Benedetti. Expreso mi respaldo a las ministras y los ministros de nuestro gobierno que piden una reflexión crítica sobre la llegada de Armando Benedetti a la Casa Nareño. Existe una serie de hechos que cuestionan severamente la compartibilidad de esa decisión con nuestro proyecto político. Fueron las palabras de Cepeda en X. No obstante, con una dura publicación en sus redes sociales, Petro respondió a esas versiones. ¿De qué habla? En este momento estoy en consejo de ministros, todos completos, y se suspende por una hora para recibir a la presidente de Kosovo, que está de visita de Estado. Reaccionó el mandatario a una publicación de la periodista Paula Bolívar del mismo medio La Diáloga. Se dice que Iván Velásquez, ministro de Defensa, Loirene Ramírez, ministro de Trabajo, Andrés Camacho de Minas, Daniel Rojas de Educación y Juan David Correa de Cultura se negaron a participar de la reunión. Al igual que Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación de NP, Gustavo Bolívar del Departamento de Prosperidad Social de EPS y Luz María Múnera, alta consejera para las regiones.